Bueno, vamos a empezar con el proceso de coaching para este MOOC de artes marciales que yo te agradezco mucho que te hayas prestado y te lo agradezco por el MOOC en sí y porque esto va a servir de mucho a mucha gente, a muchísima gente que va a ver cómo se trabajan este tipo de cosas y cómo trabajamos fundamentalmente en alta competición, como es tu caso, en el coaching trabajamos pues el cómo ser mucho más eficientes desde el punto de vista de actitud, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional frente a la competición para que no haya nada en el momento en el que tienes que dar el máximo de ti que te lo impida y eso es lo que el trabajo que hacemos aquí. Entonces para eso pues vamos a empezar con buscar un objetivo. El coaching siempre se empieza con un objetivo, no es algo donde divagamos y tal, sino que tú que quieres conseguir, bueno, vamos a trabajar para conseguir eso. Entonces tú como competidora, como deportista, tienes algún objetivo que te gustaría conseguir, que has tenido ciertas dificultades para conseguir en el plano que sea, en el plano de actitud, en el plano mental, en el plano físico, en el plano… Pues sí, en el tema de mi objetivo, ser una leyenda entre las chicas femeninas de este deporte y conseguir pues un mundial, muchos cinturones, muchos más combates pues con atletas de alto nivel… Ese es mi objetivo, en realidad. Ese es tu objetivo y quieres que sea el objetivo de este proceso de coaching. Sí, puede ser también el objetivo a nivel personal, también puede serlo, a nivel de conseguir… porque supongo que también para conseguir todo este proceso es un poco de… a nivel sentimental, a nivel de fortaleza interior y eso te sirve también en la vida, para tomar muchas decisiones y para conseguir muchas cosas. Entonces tu objetivo es ser una leyenda en tu deporte. Sí. ¿Cuándo? Pues cuando, Raquel, cuando consiga cinturones y cuando… los cinturones que tengo, que son mundiales, de federaciones muy importantes, y cuando consiga competir y ganar a las chicas de ranking de alto nivel, ¿estás compitiendo ahora con chicas de alto nivel en el ranking? Sí. He competido con chicas de cada país de muy alto nivel, pero quedan otras muchas mejores que aún no he competido con ellas. ¿Puedes hacer una estimación de cuántas necesitarías? Pues necesitaría… en el ámbito femenino no hay muchas chicas, pero las que hay tienen un nivel de experiencia muy alto, con mucha numeración, muchos combates. Entonces, más o menos con unas cinco o seis de alto nivel y poder conseguir ganarlas. O sea, ganar a cinco o seis competidoras de las que actualmente están en lo alto del ranking… Exacto. ¿Tú con eso ya serías una leyenda? Sí, sería una leyenda… sí, la verdad que sí, porque femenino, como te he mencionado, hay muy pocas. Y ya de por sí la gente nacionalmente me conoce, internacionalmente, en algunos sitios también. Pero no, yo no me quedo satisfecha solamente con eso. ¿Cuál es la diferencia entre que te conozcan y ser una leyenda? Pues que me conozcan es que te conozcan por algunas aptitudes que tienes, porque eres buena, técnica, fortaleza… y leyenda es ser la mejor, ser una historia, es ser la número uno aquí, en España, en Tailandia, en todos los países que este deporte está creciendo. O sea, quieres ser la número uno, ¿en cuánto tiempo crees que podrías llegar a ser la número uno? Bueno, llevo ocho años en este deporte. No sé los que me quedan, Raquel, pero los que me quedan, intentar exprimir y dar lo mejor de mí para conseguirlo. Es que si tú quieres ser la número uno y tienes que ganar a cinco o seis competidoras… Tengo que tener una fecha. Un tiempo. Tienes que planificar eso. ¿Tú puedes competir con esas cinco competidoras en un año? No se llama planificar para mí. Siempre, desde que empecé este deporte, tuve un objetivo, voy a ser la mejor, voy a pelear con las mejores y voy a conseguir lo que quiero. Entonces, conseguir lo que quiero, voy a ir a por él, que es un mundial. ¿Pelear con las mujeres, con las mejores? Ya me están ofreciendo pelear con las mejores. No te puedo decir un año, no te puedo decir cinco, sino en el momento en el que yo vea que he peleado con las mejores, he conseguido el cinturón que quiero, ¿puedo llegar a ser una leyenda? Pararé. Pero es muy difícil conseguir ser una leyenda porque tendría que estar entre siete u ocho años más y no sé lo que me va a deparar la vida. O sea, puede que lo consiga, puede que me quede estancada, puede que llegue a ser una de las mejores. ¿Estás segura de que tienes que estar siete u ocho años para ganar a todas las que necesitas ganar? Sí. Entre, para llegar a pelear con todas las mejores y conseguir ganarlas, mínimo cinco años. Cinco años. Mínimo. ¿Qué te puede impedir estar ahí en lo más alto cinco años? Nada. ¿Cómo impedir ir a a nivel...? No hay nada que te lo impida, pero hay muchas cosas personales que me unen. ¿Que te unen? Que me unen en el sentido, Raquel, como sabemos, bueno, como sabemos, como yo sé, como tú sabes, que estoy casada, quiero tener hijos, la vida es un poco más comprometida a nivel de trabajo, y quieras o no, con el tiempo, las tantas horas de entrenamiento te van quitando tiempo a todo esto y te frenan. Entonces, esas cosas, ¿tú qué dirías? ¿Que son impedimentos o que son puntos críticos? Son impedimentos. Son impedimentos. Son cosas que te pueden llegar a impedir estar esos cinco años mínimo que necesitas para ganar a todas las que tienes que ganar para ser una leyenda. Sí. Bien. ¿Puedes hacer algo para que esas cosas que te lo pueden impedir no te lo impidan? Pues, tener muy programada la vida, y en mi caso es imposible. Muy programada porque es... Sería tener un programa desde que te levantas, en el sentido hasta que duermes, y por mi trabajo, por mis viajes, te lo impide. Es como un freno. En el tema personal de tener hijos no me lo impide, yo creo, tanto, porque se pueden tener hijos y una recuperación, pero también el tiempo que le tienes que dedicar a ellos no lo tendrías tanto. Todas esas cosas te frenarían mucho más. Y a lo mejor, psicológicamente, también te vendrías un poco abajo por mucho que tengas muy claro de que quieres ser la mejor. También porque no le dedicarías el tiempo suficiente a todo. Entonces, ¿qué puedes hacer con esos impedimentos? Tienes que... Es decir, tú quieres ser la mejor, quieres ser una leyenda, para eso tienes que ganar a 5 o 6 que son las mejores, para eso necesitas mínimo 5 años de estar a máximo rendimiento, pero hay una serie de cosas que son obstáculos. ¿Qué haces con eso? De momento, siempre intento esquivarlas, porque a nivel de trabajo siempre saco tiempo para las dos cosas. Aunque llevo una vida un poco... Sí, sé lo que tengo que hacer en cada momento, pero programas que llevo muy aceleradas, llevo la vida mil por cien, te falta tiempo para todo, porque no solo es trabajo, sino es familia, son amistades, y las esquivo un poco. Lo intento llevar toda la vez. Y luego, a nivel de ser mamá, la verdad, me estoy frenando solamente por conseguir lo que quiero. Bueno, me estoy frenando en ese sentido. ¿Puedes esperar 5 años a ser mamá? Pues a mi edad tengo 32, o sea, serían 37. Sabemos que a esta edad no se puede, Raquel. Y si fueras mamá ahora en un plazo menor, ¿qué significaría en ese objetivo de ser una leyenda? Una parada. ¿Una parada de cuánto tiempo? Del tiempo de ser madre, que son un año, y luego, pues, el año del crecimiento del bebé. O sea, son dos años. Son dos años. Pero tienes cinco por delante. Tengo cinco por delante. O sea, a cinco le quitamos dos, nos quedaría tres años. Te quedarían tres años. Y en esos tres años, pues, seguir al máximo. Pero al máximo, queriendo ser una leyenda. Queriendo ser una leyenda. Se puede conseguir. Y si no, pues, llegar a ser una de las mejores. Ahora mismo soy una de las mejores españolas, pues me gustaría llegar a ser una de las mejores internacionales. ¿Qué te pesa más en la vida? ¿Qué peso? O sea, ¿qué tiene más peso, más valor para ti en la vida? ¿Ser una leyenda o disfrutar de las cosas que tú tienes en la vida que son valiosas para ti? ¿En qué sentido? ¿En qué me pesan? Quiero decir, ¿qué tiene más valor para ti? Ah, vale. ¿Ser una leyenda o vivir las cosas que son importantes para ti en la vida? Vivir las cosas que son muy importantes para mí en la vida. Y este deporte para mí lo vivo. Y lo disfruto. En ese caso, entonces, tu objetivo de ser una leyenda aparece bastante comprometido. Bastante complicado. No. Pero tú me has dicho hace un momento que si no puedes conseguir ese objetivo, te vale con ser una de las mejores. Sí. Entonces, te vale con ser una de las mejores. Sí, me vale. Tú ya eres una de las mejores. Sí. ¿Cuánto más quieres ser mejor? Pues... ¿O quieres quedarte aquí? No, no me quiero quedar aquí. ¿Quieres ser mejor? Quiero ser mejor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Como digo, soy una de las mejores en España. Soy reconocida en algunos países. Pues quiero ser reconocida entre el equipo femenino a muy alto nivel. A muy alto nivel. ¿Qué necesitas para eso? Pues necesito ser más técnica, ser más estratega. Sobre todo estratega, tener más paciencia, saber dosificar un poco mis ganas de ganar en el ring, sobre todo. Y como he dicho antes, he mencionado, pelear demasiadas veces con las mejores. Perdona, has dicho ser más estratégica. Sí. ¿Has dicho otra cosa que se me ha pasado un poco? Bueno, dentro de la estrategia está la técnica. No, primero has dicho técnica, luego más estratégica. ¿Y con estrategia has dicho algo? Eh... No, saber pensar en el ring y dosificar un poco la vida. Dosificar las ganas de ganar. Sí. O sea, el hambre de la pelea. Sí. Pero en estrategia has dicho algo que se me ha pasado. Se me ha pasado. Se me ha pasado. Bueno, ya saldrá. Ya saldrá. Vamos a ver. Para ser más técnica, ¿qué necesitas? Pues necesito aprender mucho más. ¿Aprender? Sí. ¿De quién? Pues de mi entrenador actual. ¿Tu entrenador? ¿De quién más? Pues de las grandes leyendas, viendo vídeos. Vídeos. Mejor dicho, en vez de ver vídeos, pues de otras personas muy conocidas en nuestro deporte. Deportistas de alto nivel. ¿Y de quién más aprender? De eso, del día a día, también de los compañeros. Me fijo muchísimo en qué puedo absorber de cada persona. ¿Y qué haces para absorber? Fijarme. Mirar. Y practicar. Y practicar. Evidentemente. Practicar. Practicar. ¿Cuánto más de técnica necesitas ser para...? Nunca se para, Raquel. Sí, pero tú me estás diciendo un objetivo, que es ser reconocida a nivel internacional como una de las mejores. Ajá. Dices, me falta técnica. ¿Qué necesitarías mejorar a nivel técnico para...? O sea, ¿cuándo te verías tú en ese nivel de las mejores? Cuando sabría llevar cada combate a mi lugar. Llevar a mi campo. Llevar a mi campo. A tu campo. Exacto. Dominar cada combate. Y eso es estrategia. Exacto. Eso es estrategia. Pero estamos hablando de técnica. Vale. Pues de técnica es saber contestar a todo, saber defender todo, saber atacar en cada momento, saber cada técnica que tienes que hacer en cada lugar. Estar despacio, del combate. Y todos los días entrenar. Porque las técnicas es todos los días entrenar. Combinaciones, de qué manera pegar una patada, de qué manera pegar un codo, de qué manera moverte en el ring. ¿Hay algún aspecto técnico que necesites trabajarlo más? Eh, sí. Soy muy buena boxeando y me faltaría mucho más aprender de rodillas y de piernas. Ser más rápida. En el aspecto de la estrategia, en definitiva, tú sabrás que eres una de las mejores porque manejas el combate. Porque lo llevas a tu terreno, a tu campo, porque tú lo diriges el combate. Eres tú la que manda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te evalúas ahora mismo en ese nivel? ¿Estás en un 20, en un 40, en un 50, en un 60? Pues estoy en un 50, Raquel. En un 50, sí. Estarías en un 50. ¿En qué porcentaje crees que tendrías que estar para decir estoy cerquísima o he alcanzado mi objetivo de ser reconocida a nivel internacional? Un 80, 90. Un 80, 90. Un 80, 90. Necesitas llegar a un 80. Sí. ¿Y qué necesitarías para eso? Pues para eso dejar de, bueno, dejarnos frenar un poco mi impaciencia porque a la vez, a la hora de competir tengo mucha hambre y soy un poco muy activa en el combate. Tengo que aprender a defender, aprender a saber qué golpes sacan en cada momento, aprender a esperar, reaccionar, dependiendo de… ¿Impulsividad? ¿Se llama eso impulsividad? Sí. Demasiada. Entonces tendrías que ser un poquito más fría, menos impulsiva. Sí, sí. Lo soy, pero no lo suficiente. Tú has hablado de activación, de estar muy activada. ¿Estás muy activada desde el principio? Sí. Cuando salgo, salgo con… Furecida. Y cuando me tocan, más. Cuando en un combate recibo un golpe en la cara o tal, es como… Te activa más. Exacto. Activa mucho. Y no importa, tienes que ser muy fría en el tema de recibes tranquilamente, buscas el contraataque a tu manera. La venganza es un plato que se sirve frío. Sí. Y no te funciona siempre, por eso lo digo, Raquel. A veces me funciona y a veces no. Depende de la rival. Me interesa entrar un poquito, no en la activación que tiene que ver con que te anda un golpe. Y esa vamos a verla más adelante. Sí, esa es una. Me interesa ver la que tienes de entrada. Cuando tú, de entrada, o sea, ya cuando sales, dirías que estás sobreactivada, más activada de lo necesario. No, salgo muy despierta, muy atenta a todo, muy concentrada. Y cuando salgo, salgo muy concentrada. Lo que pasa es que cuando empieza, a partir del primer asalto, una vez que tocan la campana, Raquel, es como… Cada competidora tiene una manera de pelear y yo se diría que soy atacadora. Entonces, de esa manera empiezo ya atacando. Y debería de ser más paulativa e ir subiendo a nivel. Porque todo tiene una… Cada rival tiene una estrategia. Entonces, a veces, como nos estudiamos entre nosotras, las rivales saben que soy atacadora, me trabajan la defensa, el contraataque… Y por eso, pues debería de cambiar mis estrategias, de ser más pausada, más frenada… ¿Y qué te lo impide? No me lo impide nada, sino que tengo que… ¿Algo te lo impide? Porque si no te lo estuviera impidiendo, lo harías. Como impedir no me lo impide, porque no hay… La que se lo impide es lo misma. Claro. ¿Qué de ti misma? ¿Qué de ti misma te impide hacer eso? Supongo que será el aprender. Que tengo que frenarme, que tengo que hablarme conmigo misma, mentalizarme y entrenarlo. No sé cómo… A ver, tú me dices… Yo llego al combate y llego muy concentrada. Yo salgo y empiezo a moverme, empiezo a estudiar, pero enseguida me tiro a atacar. Sí. Y en lugar de dosificar, graduar. A veces ataco, a veces defiendo, a veces observo. Pero tú no puedes parar de atacar, no puedes parar de ir por delante, digamos. Sí, sí, sí que puedo parar. Lo único que… Defiendo, pero no lo suficiente. O no espero lo suficiente. Tengo que entrenar todo eso para que sea lo suficiente. ¿Qué te impide en un combate esperar lo suficiente? El entrenamiento, que tendré que entrenarlo más. No hay nada que… Sí, sí. Hay algo ahí… Será un bloqueo mental. En ti, en tu actitud, en ti. Algo no te deja, algo… Será un bloqueo mental, Raquel, no sé. No, no, no. No necesito un bloqueo mental. Es… Es el carácter o la manera de entrenar que tengo, que ha adaptado… He tenido varios entrenadores y cada uno me ha enseñado de una manera. Entonces, ahora, con el entrenador actual que tengo, me está ayudando a conseguirlo. A observar más. Exacto. A observar más, a frenar, a defender… ¿Te observas? ¿Eres capaz cuando estás compitiendo, desde el principio, en todo momento y hasta el final, de estar como observándote desde fuera, como si estuvieras viéndote en una película o estás dentro? Estoy dentro. Porque cuando subo, estoy dentro con mi esquina y conmigo misma, y con mi interior y con la reacción. Cuando salgo fuera, me veo los vídeos e intento… No, intento no. Perdona, me corrijo. Saco todo lo peor, lo mal que lo he hecho. Aunque gane. Siempre saco mis fallos. Y luego intento corregirlos. No sola, porque sola casi nunca se puede. Siempre tienes que tener un entrenador que te ayude para conseguirlo, pero… Intento corregir todos los fallos. Entonces, para mejorar esa parte técnica, esa parte estratégica, esa estrategia que te permita ser tú la que manda, la que marca el ritmo del combate, la pauta del combate, ahora esto, ahora lo otro… Solo necesitas entrenar más. No, no entrenar más. Sino… mentalizarme sobre todo. Mentalizármelo conmigo en… en… en esa… en esa… que es una impulsiva. Cuando esté entrenando, sobre todo para llevarlo luego al ring, mentalizarme en frenar, en parar y en pensar. No solamente es atacar y… ¿Comprendes? En cada situación saber frenar. ¿Y qué es mentalizarte? Mentalizarme, para mí, pues es llevarlo a cabo. Es interiorizarlo y… mentalizarte… Pensarlo. Pensarlo, exacto. Es decir, quiere decirse que cuando estás compitiendo y pasa eso, es decir, que vas acelerada y vas impulsiva, ¿no eres capaz de pensar para un poco? ¿O sí lo piensas? Sí, lo pienso. ¿Y? Pero no lo suficiente. Siempre… En un combate, Raquel, siempre se piensa. Siempre se piensa cada… cada gesto o viendo la situación de… de cómo va el combate, la trayectoria del combate… Tienes que parar. Pero el pensar… para. Defiende. Esquiva. Sí. Quédate a verlas venir. Pensar eso en concreto. Eso dices que no lo piensas suficiente. No, no lo piensas suficiente. No. Suficientes veces, en suficientes momentos… Suficientes momentos. Suficientes momentos. Tendrías que pensarlo más tiempo. Exacto. Cuando lo piensas, en el combate, cuando lo piensas… Recuerda momentos en los que lo has pensado. ¿Cómo son esos momentos? Pues siempre cuando lo piensas y lo llevas a cabo, siempre resulta. Claro. Pero intenta recordar algún combate en el que has pensado… para. Recuérdalo. Recuerda ese momento. Sí, lo estoy recordando. Es un combate que tuve en Tailandia con una chica que me hizo el corte. En Tailandia peleé Muay Thai. Y pues por tirarme, por esa grasividad de tirarme al combate, lo típico, una técnica de codo me abrió. Y entonces ya iba sin ver, sin una visión de un ojo. Era un torneo muy importante. El primer torneo que se hizo en Tailandia, las mejores del mundo, de cada peso. Y ahí tuve que pensar demasiado porque no veía, no tenía visibilidad de un ojo, Raquel. Y tuve que llevar a cabo todo el combate. Todo eso era pensar. Porque si no ves, estás tirando técnicas, estás bloqueando, estás intentando esquivar, estás tirando de corazón. Y es todo, es todo. Pensar en todo momento, tanto para no venirte abajo como para saber salir de cada situación. ¿Y qué pensabas en ese combate? ¿Qué quería ganar? Sí, pero… Sí, sí, lo sé. En concreto, sobre lo que estamos hablando, estarías pensando cosas. Sí, pensaba… Si te digo lo que pensaba, que era una situación muy difícil y que tenía que intentar salir del problema y intentar rematar el combate para poder ganar. Porque ya tenía el combate perdido. Sabía que lo tenía perdido. Pero estábamos hablando antes de pensar para frenar. Sí. ¿Pensaste? ¿En algún momento? ¿Frena? Sí, sí, sí. Frena. ¿No ataques tanto? Estudia, observa… Se paciente, no te tires… ¿Cuántas veces pensaste eso? Pues, como te he dicho, Raquel, lo pienso… En todos los combates subes con una parada o con un… o con un… como te puedes… un espacio de… de parar de pensamientos. Pero quizás es mi… mi… mi rapidez a querer hacer… mi manera de… de combate, de atacar. Es lo que me falta. Que no pienso las suficientes veces y me gustaría pensar al 100% en cada momento. Por eso… Darme cuenta de todo lo que hago. Por eso estamos recordando un combate en el que sí lo hiciste. Sí. Por eso lo estamos recordando. Porque es muy interesante recordar una vez en la que sí lo hiciste. Sí. Es muy interesante porque te puede valer para fijar aquí cosas… Y para que no me pase… Y para que no me pase… Sí, sí, sí. Sobre todo para que lo fijes. Por eso… Es interesante lo… O sea, yo saco la conclusión de que… como ibas disminuida, lo que no veías… Fíjate, qué interesante. Como vas disminuida, o sea, no vas sobrada, vas… Falta… Entonces… Dices… Hay que pensar. Sí. ¿Qué conclusión sacas de eso? Pues que si lo haces desde un primer momento… Te sale todo más alfactorio… Todo… Lo ves todo mucho mejor. Sí, pero fíjate… Resulta que cuando vas pletórica… Te tiras, te lanzas, eres más impulsiva… Y no eres capaz de… Contenerte. Sí. Tantas veces como deberías hacerlo. Y sin embargo, en un combate en el que no estás pletórica… Porque estás disminuida… Porque no estás viendo… Que eso es un… Handicap muy importante… Ahí sí eres capaz… De planificar, de pensar… De… Extraño. Cuidado, despacio… Saca… Saca la conclusión. Piensa… Piensa… No es extraño. Es bastante… Sensato. Pues no sé la conclusión… Entonces… Es que tenemos que… Que saber dónde está la conclusión… Porque todavía no lo veo… Por eso no lo consigo… Cuando estás pletórica… Sí. Estás… Con todas tus fuerzas… Con toda tu energía… Con toda tu vitalidad… Y entonces ahí… Te puedes… Te cuesta más trabajo contenerte… Ajá… Cuando estás disminuida… Tienes un hándicap serio… Es más fácil para ti… Analizar y contenerte… Cierto… ¿Y por qué? No lo sé… No sé por qué… En el… En el lado más… No sé… Supongo por el… La… La sobrevivencia, ¿no? Para… Por ejemplo… Sí. Sobrevivencia… La sobrevivencia… Sí… En la… ¿Qué más? Sobre todo eso… ¿Qué más? No sé… La manera de defender… Que… Es una defensa… En que… Estás con… En una situación de riesgo… Y es una manera de defensa… De… No tienes… Más remedio que defender… Sí… Y autocontrolarte… Mientras que en la otra ocasión… Claro… Claro… Solamente atacaba por mi… Porque no necesitas defenderte… Exacto… No lo sacaste, Raquel… Y… 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 Saca más conclusiones… No sé… Porque te activa el otro lado… Te activa el lado de… Lo que has empezado… Pues tienes que cambiarlo… Tienes que… Que… Dominar el combate de otra manera… A ver… No sé… Es lo que… Más o menos… Veo yo… Ese combate… En el que ibas con… Con la cara abierta… Al final… ¿Cómo… ¿Cómo salió? Ganó… La chica… Ganó ella… ¿Y tú cómo te sentiste? Después del combate… Muy decepcionada… Conmigo misma… Contigo misma… Pero… Habías… Actuado bien… Sí… Actué… Demasiado bien… Para la puntuación europea… Mucha gente gané yo… Pero en… En… Tailandia… Tiene un… Un modo de puntuación… Y… Y ganó ella… Yo lo tenía claro… Que ganó ella… Pues porque… También… Si lo dominó desde el principio… Sobre todo por el corte… Porque cambió un poquito… La situación del combate… Y… La verdad… Eh… Si hubiese… Llegado al punto… De saber esperar… De defender… Desde un principio… Que lo hice… Pero ya cuando… Cambió la situación del combate… Hubiese sido… Otro sabor… Y me decepcionó… Pues… Porque… Tenía muchísimas ganas de ganar… Sobre todo… De llegar a la final… Y me quedé en puerta de semifinal… ¿Te quedaste decepcionada… Del resultado… O de ti misma? Me quedé decepcionada… De… Un poco de resultado… 50 por 50… Un poco de resultado… Y un poco de mí misma… Porque entrené demasiado… Eh… Estrategiamente… De cómo atacarle… De cómo defender… Y no pude conseguirlo… Y… Y… Y conmigo misma… Pues… Porque… Las ganas… Como hemos repetido… De un resultado… Que no llegas a tener… Ahm… Eh… Dices… Decías… Que… Si hubieses… Desde el principio… Actuado… Como a partir del corte… Que probablemente… Hubieras ganado… O hubiera ido mejor el combate… Sí… Muchísimo mejor… ¿Cuánto tiempo… Estuviste… Eh… Actuando… De una manera más impulsiva… Hasta que tuviste el corte… Pues… El corte fue en el… Primer asalto… Primer asalto… A partir del… Minuto… Si no me equivoco… Tres… Ya… A partir del minuto… No… Tres no… Disculpa… A partir del minuto y medio… Porque… Era un… Al ser un programa de televisión… Por… Las cámaras… Etc… Teníamos… Dos minutos… Eran asaltos… Del minuto y medio… ¿Y cuántos asaltos fueron? Tres… Tres asaltos… Pero fíjate que… Eh… Actuaste… Entre comillas… Mal… Un minuto y medio… Sí… Respecto de… Eh… Dos asaltos… Más… El resto del tiempo… De un asalto… Que… Lo hiciste bien… Sí… ¿Era tan decisivo… Que lo hubieras hecho bien… En ese minuto y medio… Para ganar? Sí… Porque… Ya… Eh… A nivel de puntuación… A nivel de… De todo… Ya… Hubiese sido… Estratégicamente… Cambia… En… Evidentemente… Ella puntúa mucho más… Por la debilidad que tienes… Que no… Visualmente no ves bien… O sea… Te puntuó bastante… Sí… A partir de la… A partir de la… A partir del corte… Sí… Me puntuó mucho más… Vale… Supe esperar… Y supe todo… Si lo hubiese hecho desde un principio… Eso hubiese cambiado… Porque no te habría hecho el corte… Porque no me habría hecho el corte… Exacto… Y porque hubiese llevado… La estrategia… La iniciativa tú… Exacto… La iniciativa yo… Y también la… El modo de defender… Entonces… Como una manera de… De bloquearle todo… Tanto ataco… Como la defensa… Luego es muy importante… Que salgas ya… De entrada… Controlando… Sí… Súper importante… Muy importante… Es muy importante… En un combate… Pues todo puede cambiar… También… O sea que… Combate… Puedes ir controlando todo el combate… Y… Un golpe de suerte… O una estrategia de la contrincante… Te… Te anule… Bien… Pero para ti es importante… Empezar a… Desde el principio… Ya… Estar… Controlando… La activación… Es algo… Es tu activación… Lo que tienes que controlar… Es algo… Es algo que estoy intentando ahora… Es decir… Que… Pregunto… Es un hábito… Una costumbre… Competir… Atacando… O se debe a que vas un poco sobreactivada… Es decir… Es un hábito… Más activada… Más acelerada… De lo… De lo… Adecuado… Normalmente… Casi todos los peleadores… Suelen ser… Muy atacantes… Hay más atacantes… Que… Que… Contra que atacantes… Normalmente… Es un hábito… De que se empieza así… Es un hábito… Sí… Pero luego… Están las… Estrategias de cada combate… Dependiendo de la rival… Habría que saber… Defender… Atacar… Contraatacar… Todo… A mí me sigue pareciendo muy interesante… Que… Me digas… Que cuando te sientes… Más débil… Porque… No veías… Entonces ahí… Por supervivencia… Eres capaz… De analizar mejor… Sí… Muy interesante… Eso es eso… Muy interesante… Y sin embargo… Cuando… Estás fuerte… Sí… Sale el… Impulsivo… Sale… Bueno… El que… Te cuesta más trabajo… Sí… Te cuesta más trabajo… Analizar… Por ejemplo… El caso de hoy… Es que… Estaba muy cansada… Entrenando… Bueno… De días anteriores… Y… Estaba muy cansada… Y… Cuando entreno cansada… Es cuando mejor… Analizo las cosas… Fíjate… Fíjate… O cuando… No más… Analizo las cosas… Sino… Cuando más… No más… Me siento mejor… De terminar… Cada entrenamiento… Porque… Lo hago más calmada… Y es… Que no me… No me exijo tanto… Tanto… A mí misma… Doy lo que puedo… Porque sé que estoy cansada… Y no me exijo tanto… Es que es eso… Yo pienso también… Que soy muy exigente… Conmigo misma… Sí… Esa es otra parte… Esa es otra parte… Cuando estás más cansada… O… En este caso… Herida… Como estabas… Y además… Disminuida… Porque no veías de un ojo… ¿Te sientes más insegura de ti misma? No… Igual de segura… Sí… Yo me siento siempre igual de segura… Cuando estás pletórica… Cuando estás fuerte… Te sientes igual de segura de ti misma… Que en la otra circunstancia… Sí… Porque yo… En todo momento… Doy lo mejor de mí… Aunque estoy insegura con un corte… Como hice… Reaccioné… De la mejor manera… Que tenía que haber empezado… Y cuando estoy mejor… Evidentemente… Voy segurísima… De mí misma… Pero… En ambos sentidos… No te baja la… La confianza… La seguridad… Aunque estés un poco… No… Debilitada… Por lo que sea… No… Y aparte me doy cuenta que… En el ring… Me… Me siento mucho más segura… Cuando… Cuando empieza… Es como una seguridad mucho más que tengo… Cuando empieza… Empiezan… Pues… No las dudas… Pero siempre empiezas… Y tengo que hacer el combate así… Tengo tal… Y sobre todo… Pues yo que quiero ganar… Siempre me mentalizo… Tengo que hacer esto… Y tengo que hacer esto… Y saldrá bien… O no saldrá bien… Siempre te preguntas… Pero cuando llega el momento… Pues es como que… Me siento segura… De lo que quiero hacer… ¿Tú estás de acuerdo en que… Una clave importante para ti… Es mejorar tu estrategia… Sí… Y que eso pasa… Por… Ser más capaz… De… Graduar… Es decir… De… De… De controlar… Eh… El impulso de atacar… Sí… Bueno… Y hemos visto… Que cuando estás… Más débil… Lo puedes hacer mejor… Más débil… Quiere decir… Más cansada… Sí… 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 Entonces… Eh… Evidentemente no se trata… De debilitarte… Para que lo puedas hacer siempre… Lógicamente… Pero… Sí que puede valerte… Como… Punto de referencia… El… Analizar muy bien… Cómo te sientes… Cuando estás cansada… Sí… Sí… Pues me tendré que analizar… Mentalmente… Cómo me siento… Raquel… Y eso… Tratar de… Proyectarlo… De… De… Repetirlo… Mejor dicho… De… Reproducirlo… Cuando estás… Eh… A nivel activo… Normal… La llevaremos a cabo… Eh… ¿Te parece que hagamos un ejercicio? Claro… Vamos a hacer una visualización… Sí… Y… Vamos… A… Eh… Una visualización… Eh… Es… Un… Imaginarnos algo… Pero… En unas circunstancias físicas… Fisiológicas… Que nuestro cerebro… Se cree… Se cree… Que esa imagen… Que yo estoy… Creando… Imaginándome… Es real… Y como se cree… En mi cerebro… Que es real… Los mecanismos internos… Del cuerpo… Del organismo… Se reproducen… Exactamente igual… Se producen… Los mismos mecanismos… Que si… Fuera… Un acto real… Una vi… Una vivencia real… Pero para eso… Tenemos que tener el cerebro… En un determinado nivel… De emisión de ondas cerebrales… Que se llaman ondas alfa… Para poner el cerebro en ondas alfa… Tenemos que hacer una relajación… Primero física… Y luego mental… Eh… Porque ahora mismo… Estamos en estado de beta… Nuestro cerebro… Está emitiendo ondas que se llaman beta… Son ondas que… Están entre… 15 y 20 ciclos por segundo… Es el estado de activación… Sí… De vigilia… De estar atentos… De estar… Ser capaces de reaccionar… Para bajar… El… 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 El ritmo… De esas ondas cerebrales… A beta… Perdón… A alfa… Que es el óptimo… Para que nuestro cerebro… Asimile esa imagen… Tenemos que hacer una relajación física… Y mental… Y cuando estamos en ese estado… Que es un estado muy parecido… Al momento previo al sueño… Ahí es donde hacemos… La visualización… La imaginación… Y eso se graba… Se graba dentro… En mi cerebro… Y en mi organismo… Y luego después… Me resulta mucho más fácil… Reproducirlo… Eso se entra… Lo que llamamos… El entrenamiento mental… Lo hago… Vamos a hacerlo… Vale… Venga… Pon las manos así… Encima de… Relajadas… Sueltas… Las piernas… Apoyadas… Sueltas… Relajadas… Cierra los ojos… Y ahora vamos a empezar respirando… Suavemente… Tomas aire por la nariz… Llena bien los pulmones… Permite que el aire… Te pase por la nariz… Y baje abajo a los pulmones… Ahora… Suelta el aire por la boca… Y suéltalo completo… Vacía bien tus pulmones… No te quedes con aire dentro… Toma aire por la nariz… Llena bien tus pulmones… Y ahora… Vacía bien tus pulmones… Suelta el aire bien… Toma aire por la nariz… Y al soltar el aire lentamente por la boca… Fíjate… En tus piernas… Repasa tus gemelos… Tus rodillas… Y suéltalas… Siente que la tensión se marcha… Se marcha… Hacia abajo… Se marcha… Hacia el suelo… Toma aire por la nariz… Llena bien tus pulmones… Y al soltar el aire lentamente por la boca… Fíjate… En tus piernas… En cómo están colocadas encima del asiento… En cómo empiezan a pesarte encima del asiento… Y en cómo el cansancio se marcha… Baja por las rodillas… Las pantorrillas… Los talones… Y se va… Por la tierra… Sigue respirando… Toma aire… Y al soltar el aire lentamente por la boca… Presta atención… A tu abdomen… Fíjate… Ahora quédate mirando… Quédate dándote cuenta… De cómo tu abdomen… Toma el aire… Y se hincha… Y al soltar el aire lentamente… Tu abdomen empuja el aire para que salga… Toma aire por la nariz… Y al soltar el aire… Y al soltar el aire lentamente… Fíjate en cómo tu abdomen… Empuja el aire para arriba… Para que suban tus pulmones… Y salga mejor el aire… Sigue respirando… Toma aire por la nariz… Y al soltar el aire lentamente por la boca… Suelta la tensión de tu zona abdominal… De tu… Fíjate… Presta la atención a tu columna… La parte baja de la columna… Caderas… Cómo están apoyados los glúteos en el asiento… Cómo está tu columna apoyada en el respaldo del asiento… Y relaja… Suelta la tensión que tengas por ahí… Toma aire… Y al soltar el aire lentamente… Vete subiendo… Y fíjate en tus costillas… Fíjate cómo se mueven las costillas… Cuando entra el aire… Y cuando sale el aire… Quédate un momento atenta a eso… Toma aire… Y al soltar el aire lentamente por la boca… Presta tu atención… En la zona dorsal… Y sigue hacia arriba… Y detente en los hombros… Y suelta toda la tensión de los hombros… Fíjate como si tuvieras una especie de pequeñito rayo láser… Que va pasando… Que va pasando… Por tus músculos… Por tus músculos… Por tus músculos de los hombros… Y va… Deshaciendo tensiones… Por tu… Por tu… Por tu… Y ahora… En la zona de la nuca… Deshacen las tensiones… Sigue respirando… Y sigue paseando tu puntero… Por tus vértebras… Por tu cuello… Por tu garganta… Por tus mandíbulas… Suelta la lengua… Sigue pasando ese pequeño puntero… Por las cejas… Por la frente… Por tu cabeza… Por el cuero cabelludo… Y vete a la parte de atrás… Y vete bajando… Desde la parte de atrás… De tu cabeza… Hacia abajo… Hacia abajo… Hacia abajo… Por el cuello… Hombros… Columna… Y vete… Soltando la tensión… Hacia abajo… Y que se vaya marchando esa tensión… Por tus piernas… Y tus pies… Y se marcha hacia afuera… Y sigue respirando… Pausadamente… Sigue respirando… Fíjate en tu respiración… Tu respiración… Es armónica… Tomas aire… En dos tiempos… Aproximadamente… Y sueltas aire… En dos tiempos… Aproximadamente… Y date cuenta… Como el aire entra… Por tu nariz… Va bajando… Por tu garganta… Y entra en tus pulmones… Y siente como se inflan tus pulmones… Y como ese aire que entra… Te da energía… Y al soltar el aire… Nota como ese aire sale por la garganta… Como se vacían tus pulmones… Y como se te relaja… Sigue respirando… Y sigue respirando… Pendiente de que tu respiración sea armónica… Y ahora… Y ahora… Además de tu respiración… Intenta localizar el latido de tu corazón… Intenta localizar tus pulsaciones… Ahora… Vas a imaginarte… Delante de ti… De tus ojos… Una pantalla… Blanca… Grande… Y en esa pantalla… De pronto… Empieza… Empieza a pasar una película… Y en esa película… Estás tú… En esa película… Estás tú… Y estás… Haciendo ese combate… En el cual… Te sentiste herida… Y repasa todas las emociones que sentiste… Repasa el combate… Mírate desde fuera… Obsérvate… Fíjate… En tus gestos… En tus movimientos… En qué estás haciendo… Cuál es tu técnica… Que te pasa… Y… Y… Rememora esas sensaciones… Esas… Esas emociones… Que sentiste… Pero sobre todo… Observa… Cómo… Analizabas la situación… Y cómo respondías adecuadamente… Para defenderte… Para no salir muy herida… Para que no te hiciera muchos puntos… Fíjate bien en cómo lo hacías… Y date cuenta… De los resultados que estabas teniendo… Permítete sentir lo mismo que sentías… Acepta esa emoción… Y recuerda lo que pensabas… …Mólico… Cuál es… Paso… Pasó… Próximo… Listo… Pasó… Listo… Las… Listo… Olvid… Los… Toma aire fuerte por la nariz, que te entre mucho aire en los pulmones. Y al soltar el aire lentamente, vete apagando la película. Y la pantalla se queda en blanco. Ahora vuelve a tomar aire, mucho aire por la nariz. Y al soltar el aire, vuelve a encender otra película. Y en esa película también estás tú. Y vas a estar en el mismo combate. Pero vas a actuar desde el primer momento como actuaste. Es decir, calculando y controlando a partir del otro momento en el anterior combate. Este es otro combate diferente. Porque tú, desde el momento en el que sales, estás actuando con frialdad, controlándote, atacando cuando tienes que atacar, defendiendo cuando tienes que defender. Mírate con todo lujo de detalles. Recuerda el ambiente. Recuerda el colorido. Recuerda el sonido que había. Mírate. Recuerda el colorido. Fíjate que ropa llevabas puesta, que calzón llevabas. Los guantes. Mírate, mírate como lo estás haciendo. Estás actuando como te gusta. Y fíjate como ella reacciona cada vez que tú haces algo correctamente. Hazte el primer asalto. Y mírate cada movimiento a hacerlo planificado, calculado, el que necesitas hacer en cada momento. Cada golpe, cada esquiva, cada ataque, cada defensa, cada contraataque. Lo haces en el momento adecuado, en el momento correcto. Y tienes resultados. Cuando termines el primer asalto, márchate a tu rincón, concéntrate y alégrate porque lo estás haciendo muy bien. Y cuando quieras, sal al siguiente asalto. Eres dueña de todos tus movimientos. Eres dueña de tu estrategia. Haces tal como quieres exactamente cada cosa. Estás muy concentrada, reaccionando adecuadamente a lo que te va pidiendo el combate. Tienes un punto de observación. Antes de actuar. La décima de segundo. Sigue respirando. Y cuando termines el asalto, vete a tu rincón. Muy concentrada. Descansa, relájate. Y piensa lo que tienes que hacer. Sigue respirando. Cuando hayas descansado, sal al tercer asalto y gánalo. Haz lo que tienes que hacer en cada momento. Date cuenta del sonido. Date cuenta del ruido de los golpes. Del ruido de los guantes. Del ruido de la gente. De lo que te dice tu entrenador. De la cara que tiene la otra. Del efecto que causan tus golpes en ella. Ale. Gracias. Vale. ete. Gracias. Y cuando termines y hayas ganado el combate, vuélvete a tu rincón feliz, sonriendo, abraza a tu entrenador, pega tres gritos, ¿cómo te sientes? Gracias. Recuerda esa sensación, ese sentimiento, fíjalo bien. Toma una respiración profunda y al soltar el aire lentamente, vete abriendo los ojos poquito a poquito. He visto un día de tiempo. Antes. No, cuando te venga bien a ti. Pensaba que me estaba preguntando. No, no, no. Tú vas saliendo poco a poco cuando te viene bien. Bueno, cuéntame qué impresiones. Pues muy buenas. Analizar, saber cómo reaccionar en cada momento. La imaginación es conseguir esos minutos de paciencia en el lugar donde estás. muy buenas. O sea, hay fecha cuando terminas. Contenta, sobre todo, porque llegas a conseguir todo lo que te planteas desde el principio. Esto es un entrenamiento. O sea, es tan eficaz como hacerlo de verdad. A nivel corporal, el cuerpo, cuando tú haces un movimiento físico, hay unas conexiones cerebrales que se hacen, hay unos movimientos corporales, hay una memoria que se queda en los músculos de ese movimiento que se ha hecho. Una memoria nerviosa, una memoria muscular a nivel de desegregaciones musculares y tal. Bueno, pues si lo haces mentalmente de la manera que lo hemos hecho, es decir, con la mente adecuada, el resultado es el mismo. Está demostrado científicamente con estudios científicos que se han hecho ya hace muchos años. Por tanto, entrenar mentalmente es igual de eficaz que entrenar físicamente. De hecho, no hay que dejar de entrenar físicamente, evidentemente, ¿no? Claro. Pero para estas cosas sutiles, muy sutiles, el entrenamiento mental es muy eficaz. Muy eficaz. Lo hago, pero no lo suficiente. Pues… Me mentalizo antes de un combate… Pero es distinto. Una cosa es entrenamiento mental. Es lo que hemos hecho. Tanto tiempo, te colocas en relajación, ves que primero hemos relajado el cuerpo, luego hemos relajado la mente y ahora vamos a visualizar aquello que yo quiero mejorar. Y en este caso, pues teníamos un referente muy interesante, que era el del otro combate. Sí. Porque hay veces que tienes que entrenar algo y no tienes un punto de referencia. Se me han visto como es. Pero aquí sí, aquí teníamos un punto de referencia muy interesante. Donde sí lo habías conseguido. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al punto de empezar a ver qué vas a hacer, cómo vas a trabajar esto. Conseguirlo. Qué tipo de trabajo vas a hacer, especialmente desde aquí hasta el próximo día que nos veamos, que hagamos la siguiente sesión. ¿Qué trabajo piensas que te valdría? Aparte de llevarlo en práctica, pues lo que hemos hecho hoy, mental. Lo vas a hacer. Exacto. Tengo que hacer. ¿Te has fijado bien cómo se hace? Sí. Sí, sí, sí. Serás capaz de reproducirlo, ¿no? Sí. Lo intentaré llevar a la mujer manera más. De todas maneras, el próximo día volvemos a hacerlo para que lo vuelvas a coger más. Te lo diré. Si funcionan en las prácticas. Bueno, vas a hacerlo. Vas a hacerlo. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Pues tendré que hacerlo diario. Bien. Me parece muy bien que lo hagas diariamente. Un deportista de alta competición es tan importante hacer entrenamiento mental como entrenamiento físico, técnico y táctico cada día. Cada día. Cada día. ¿En qué momento lo vas a hacer? Pues un momento, un momento cuando tenga relajación en casa. Que no tenga... Después de las comidas, sobre todo. Después de comer. Sí. Es importante que te lo planifiques, que lo metas en la agenda. Sí. Que si dices, bueno, no, cuando tenga un momento. No, al final en ese momento no llega. Después de las comidas que suelo tener. Pues en ese momento. Pues en ese momento me lo apunto en mi agenda o me lo apunto aquí. Pero que tengas un momento ya establecido de antemano. Entonces después de comer. Fíjate que después de comer, con la digestión, cuando entras en relajación mental te puedes llegar a dormir. Entonces tienes que estar muy vigilante de quedarte en ese punto intermedio para no dormirte. Si te duermes, ya el entrenamiento no es eficaz. Pues no pasa nada. Dormir, si me lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a practicar. Vale, sí. Bueno, esto es un magnífico ejercicio para dormir. Sí. Me ayudará. Solo que en lugar de pararlo dices, ah, y ya está. Pues bien, entonces lo vas a hacer todos los días después de comer, que vas a tener un ratito. Y luego dices que vas a entrenar. Vas a entrenar físicamente. Entrenar significa llevarlo al... ¿A dónde lo vas a llevar? Al momento de entrenamiento. Al entrenamiento. ¿Tienes algún combate de aquí a entonces? El 12 de diciembre en Portugal. No, pero antes no nos vamos a ver. Claro. Vale. O sea que de aquí al próximo día, como no tienes combate, lo vas a practicar entrenando. Exacto. ¿Cómo lo vas a practicar entrenando? Pues primero mentalizándome. Y luego cuando llegue... ¿Qué es mentalizándome? Haciendo... El ejercicio, el entrenamiento mental. El ejercicio mental. Pero eso lo vas a hacer en casa, por la mediodía. Pero en el... Y pensar en el gimnasio. En el entrenamiento. Y en el gimnasio. En cómo llevarlo a cabo en el gimnasio. Vale. Y en el gimnasio, ¿cómo lo vas a hacer? Bien. Mentalizándome lo que he pensado en la práctica. Recordando. Recordando el ejercicio mental, llevándolo. Y tratando de llevarlo a la práctica. Exacto. Llevarlo a la práctica. Muy bien. Y también mentalizándome, no solamente en el combate. Me voy a mentalizar en cómo llevarlo a la práctica para el gimnasio. Para el entrenamiento. Bien. Luego, cuando se vaya acercando al combate, haré ejercicio mental para el combate. Bien. Bueno. Ese es tu plan de trabajo. El plan de trabajo que vas a hacer de aquí al próximo día. ¿Alguna cosa más crees que puedes hacer? ¿O que te vendría mejor bien hacer? ¿O que a lo largo de la sesión has visto que, ah, pues eso yo, es interesante? No. Yo creo que con esto, si consigo esto, ya es un pilar fundamental. ¿Deberías apuntarlo tú también? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo de raíz de médico. Bien. ¿Tu entrenamiento diario es siempre el mismo o varía? Varía. Varía. Lunes, miércoles y viernes tenemos entrenamiento por la mañana que suele ser técnico. Y por la noche suelen ser paos, o sea, es más físico, es técnico y físico, paos. Paos. Paos es pegarle a una, no sé, ayúdame. A un... ¿Saco? No, no a un saco. Mi entrenador coge un... ¿A un sparring? No. Coge un objeto que es para recibir golpes. Ah, vale. Exacto. Y es un poco más ejercicio tanto físico como técnico. A la vez que te va diciendo lo que tienes que hacer, esquivar o golpear o... Eso es más parecido al combate. Sí, es más parecido al combate. Entonces, el entrenamiento este que hemos dicho que vas a hacer, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo lo vas a hacer? El entrenamiento del ensol lo llevaré a cabo sobre todo en los paos. Ahí, en los paos. Y luego lo llevaré más a la práctica cuando toca los viernes por la noche, nos toca sparring. Vale. O sea, combate con los compañeros. O sea, que lo vas a hacer mientras estás haciendo los paos y luego el viernes haciendo combate. Sí. Sparring, vale. Vale. Tengo la sensación de que lo que transmitías era que es que se te olvida. O sea, que es que de pronto no te das cuenta de pensar en, cuidado, para, analiza. Entonces, ¿qué vas a hacer para que no se te olvide? Para que metida en el bu, 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 no se te olvide. Y de pronto acaba el entrenamiento y es, ¡ay! ¿Qué vas a hacer? Supongo que es con el entrenamiento. Supongo que... Sí, pero si se te olvida, no lo entrenas. Sí, lo voy a entrenar mentalizándome, ¿no? Sí, pero tú te mentalizas, vas, te pones, vas muy mentalizada, pero luego al cabo de tres minutos que estás, venga, bu, 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 ya se te ha olvidado. Pues ya no lo estás entrenando. Bueno, pues si no lo hago hoy, lo haré mañana, ¿no? Intentaré, casi veo que no me... Pero, ¿y si te buscas algún recurso para que te ayude? ¿Qué tipo de recurso? O el famoso, el famoso eso de la gente que se pone un nudito o se cambia el anillo de mano para que se le acuerde con las cosas, o que... Pues se te ocurre algo, algo... No se me había ocurrido, pero... Algo que... ¡Ay! Voy a hacerlo. Para hacerlo me tendré que poner una insignia en el guante o algo para que me lo recuerde, no sé. Por ejemplo, que eso es una buena idea. Algo en el gimnasio que me lo recuerde. Por ejemplo, ¿como qué? Un símbolo o algo, un símbolo en la pared o en el saco o en... Sí. Que yo lo mire y sea mi atracción. Claro. Que te lo recuerde. O un sonido, ¿podría ser? También. ¿Qué tipo de sonido? La música que nos ponen antes de un combate. Lo que pasa es que eso ya es más difícil. Es complicado. Más complicado. Yo creo que es mejor pedir ayuda, que alguien te haga algo. Sí, mi entrenador Rafi me ayuda mucho en ese sentido. Por ejemplo, no, 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 siempre me dice... Eh, para, frénate, recapacita. Pero eso ya te lo dice, eso ya... Ya es más... Tiene que ser algo que te salga de ti. Algo que a ti, pues lo que tú dices, un símbolo, una insignia, decirle al del gimnasio que de vez en que haga sonar un pito... Yo, parte Raquel, soy de marcar objetivos. Si ahora mismo nuestro objetivo es este, cuando yo me mentalizo en algo... No, no se te va a poder... Voy a poder... No. Se me puede olvidar lo que comí ayer, pero no es... A lo largo de todo el entrenamiento. O sea, hacer todo un entrenamiento... Sí, y si me salgo... Controlando. Si me... Exacto. Si me descontrolo, me intento volver a controlar. ¿Vale? Autohablando. No necesitas ningún... ¿Sabes? Se llaman anclajes esto que te estoy diciendo. Anclajes. Sí, sobre todo lo haré al principio para ir acostumbrándome. Me pondré una insignia, algo que me recuerde lo que estamos trabajando para que funcione. Muy bien. Yo voy a apuntar aquí insignia. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que por hoy hemos avanzado bastante, hemos focalizado una cosa que es interés, que es importante y vamos a trabajarla y vamos a ver qué pasa con el trabajo. Sí. En la siguiente sesión veremos si ha funcionado. Claro. Claro, claro. Bueno, pues... Pues gracias. A ti, Raquel, siempre. Y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.